bienvenidos al summit construyendo un mejor internet en el marco de safer internet day qué tal a todos buen día estoy muy entusiasmado de estar aquí con todos ustedes hola muy bien aquí pues obviamente emocionados de compartir con todos ustedes en esta sección un poco hemos estado escuchando mucho sobre la seguridad y creo que es importante de pronto que lleguemos a esta parte con las lo que podemos mejorar o cómo podemos proveer de mejores herramientas de seguridad para nuestros hijos y en este caso para los alumnos utilizar la tecnología como nuestro aliado e impulsarla en este tipo de procesos de de respetarnos a los unos a los otros y pues qué mejor no que utilizar herramientas que nos pueden ayudar que estén muy diseñadas para estudiantes y incluso también para padres de familia incluso para maestros como ves así es y bueno pues por eso el día de hoy les vamos a hablar de securely una muy buena solución que es líder actualmente para la parte educativa de este control que les permite de pronto a los maestros controlar la seguridad de lo que ven sus sus estudiantes de lo que acceden y obviamente protegerlos de de direcciones peligrosas o de pronto de sitios que puedan estar afectando sus datos personales pero ahora ya viene una una nueva opción o una versión mejorada por por así llamarlo donde ahora también esa seguridad pasa también a la casa de los padres entonces esto hace ya una solución mucho más integral porque aparte les da unas herramientas para ver en tiempo real la actividad de lo que está haciendo su hijo en línea no únicamente con con la con la cuestión de de lo educativo sino también para prevenir cuestiones como el bullying para prevenir también cuestiones como palabras clave que puedan dejarle un un problema de educación o en su defecto un un problema psicológico pero además de esto pueden tener alrededor de de toda una serie de herramientas y reportes que se las pedirías a cualquier administrador de sistemas pero que realmente van a estar al alcance de un solo clic pasamos de tener 40 millones de niños conectados a la a la suite educativa y en el último año se fueron hasta 170 millones no entonces desde ahí te tenemos que tomar un poco la importancia de esos 170 millones ha habido 18 millones de ciberataques al día entonces además sacas una proporción te das cuenta de que tenemos que proteger a a los niños en los ambientes educativos pero también en casa y después también de los correos electrónicos porque bueno pues 240 millones de mensajes diarios imagínate simplemente para borrarlos de la carpeta de spam y además de esto bueno pues en la última en el último reporte de google por ahí tenemos 2.11 millones de sitios que reemplazan la identidad de sitios muy conocidos como de estas páginas de pronto de juegos o estas páginas de pronto de de series así que las soluciones de seguridad deben estar siempre conectadas y siempre protegidas estas soluciones y ahora te permiten que el filtrado venga global o sea que ya no importa el dispositivo que se puedan acceder mediante tu cuenta de de google for the creation y obviamente tienes la visibilidad completa con ayuda no sólo del escaneo de correo del filtrado desde la nube sino además con uso de inteligencia artificial para poder ver que los archivos que están viendo tus hijos ir sean realmente educativos pues sí claro definitivamente pues vaya como en este mundo digital pues evidentemente no hay garantías no en el caso de que no sabemos que nos vamos a encontrar y se me hace muy interesante no esta parte de que incluyen muchas cosas no nada más escaneos sino documentos el drive nos puedes platicar un poquito más claro mira básicamente lo lo que hace es que parte de la problemática es que los dispositivos migran del papá a los hijos no entonces de pronto yo tenía la versión más nueva pero ya salió una más nueva entonces déjale compro esta o le doy esta a mi hijo para que pueda hacer la tarea y muchas veces dejamos desprotegidas mil cosas aquí la parte importante es que lo que haces es que aseguras el dispositivo que le permites que tenga un filtrado y aquí la la parte importante además es que puedes definir cuál va a ser el uso educativo seguro no aquí no nada más estás creando a lo mejor un vínculo de seguridad tú con tu hijo sino también haces digamos que una triada con la escuela en la cual el dispositivo se utiliza únicamente para cuestiones educativas pero también del otro lado pues tiene el valor de darle o de que el papá se acompañe con el administrador de la escuela con el administrador de ti de la escuela y que le permita conocer qué es lo que están buscando en google porque obviamente pues a lo mejor buscan tareas y todo pero después comienzan a buscar que a lo mejor el videojuego que a lo mejor tal imagen que a lo mejor la tendencia que está ahorita dentro de su escuela o que pasa por whatsapp o por algún otro tipo de mensajería bueno pues aquí puedes controlarlo directamente y la parte que te comentaba ahorita la parte de los algoritmos son importantísimos porque ya no nada más es la cuestión de lo que buscas y lo que obtienes sino también nos va a permitir filtrar los sentimientos negativos esta cuestión del acoso escolar de pronto amenazas de pronto auto lesiones y aquí lo más importante es que van a comenzar a tener un panel los papás para que les avise oye tu hijo está buscando imágenes a lo mejor sobre suicidio a lo mejor está buscando imágenes sobre esto inclusive a la parte directiva de la escuela no a lo mejor estamos nos hace falta para atacar este punto y lo más importante esto es que todo sucede en tiempo real así que es totalmente prevenible este tipo de conductas creo que este tipo de herramientas es muy importante por lo mismo de que nos permite decir oye esto está pasando oye mira se están encontrando en redes sociales entonces pues vaya creo que es muy importante y lo bueno es que es lo que nos permite esas herramientas de internet es eso no el tener información rápida inmediata y segura y justo práctica para las escuelas por ejemplo a los niveles directivos les da prácticamente un un panel en el cual puedes ver por dónde puedes comenzar a atacar en todas estas habilidades posteriores no que a lo mejor si tienes la parte de tu educación o tu base clásica pero también puedes comenzar a integrarle a lo mejor algunos cursos sobre ciudadanía digital porque porque estamos viendo que se están tocando muchos esos temas a lo mejor la parte de la generación de contraseñas también no lo tienen tan consciente los niños así que vamos a ponerlo de un nuevo taller por acá porque estamos viendo que están buscando a lo mejor un número alto de niños cómo proteger mis contraseñas al a la parte directiva también les da una oportunidad para crecer porque te da mucha visibilidad acerca de lo que está haciendo el estudiante el filtrado que es para para explicárselos un poco más sencillo tú pones una dirección en internet y aquí lo primero es ver si está en un servidor seguro si tiene los certificados de seguridad correctos si es educativo y que obviamente esté permitido dentro de la escuela y que sea un material necesario para la escuela además de eso tiene un auditor es como cuando pasas al aeropuerto o sea tú pasas toda la serie de contenidos ya me hace correos electrónicos documentos imágenes presentaciones por medio de de este escáner y él comienza a determinar si dentro de un documento hay frases o hay imágenes que no son adecuadas o hay contenidos que que violan inclusive los derechos de otra esta cuestión de que te pasas músico te pasas algunas cosas bueno por aquí directamente y entonces ya crea la evidencia y mete una suspensión y para que no lo puedan visualizar entonces es totalmente amigable para la administración pero también llega y toma el control en los lugares en los que de pronto podría va a dirse la seguridad otra de las funciones es esta línea de información para las escuelas es importantísimo porque te da un canal en el cual el estudiante puede tener una línea de acceso para denunciar bullying o acoso de una forma totalmente anónima y entonces poder tener como esta visión del riesgo ok estamos viendo demasiado riesgo con tal alumno estamos viendo en este grupo de alumnos están tantos mensajes de solicitud porque hay demasiado acoso o porque están filtrando imágenes entonces también a la escuela le genera este reporte y lo atender de inmediato porque los reportes te digo están en tiempo real puedes trabajar o vincularla con classroom para los que ya están identificados con 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 esta con este entorno con el entorno de de google pues prácticamente lo que hace secure es que desde la consola o desde en este caso desde el escritorio el profesor puede controlar lo que cada uno de los alumnos está viendo con la certeza de que no va a estar viendo nada fuera de lo de lo normal y por último la gestión de dispositivos móviles para dispositivos apple particularmente está integrada siempre es como un problema de oye sí pero para apple no bueno este sí te permite filtrar ese tipo de dispositivos y obviamente pues eso es una de las grandes ventajas porque puedes heredarle tus dispositivos a tus hijos sin ningún problema si requirieran algún tipo de información o que de pronto poder tener como como una visión más amplia pues pueden acercarse con otros en digital family que somos parte particularmente tenemos esta alianza con con la gente de securely y bueno pues los contenidos y todo lo demás es configurable y realmente es muy rápido para que puedas echar a andar un una institución con estos protocolos de una forma sencilla rápida y realmente muy simple para tus alumnos creo que es muy importante este control más allá porque no queremos prohibir de las cosas nuestros estudiantes sino tener más cuidado con ellos y generar un hábito que nos pueda proteger y que en un futuro también nos pueda generar este hábito de ciudad de digital verse proteger y decir que este sitio no me conviene entonces bueno como repitiendo lo que dijo francisco si tienen más información tienen más dudas que nos pueden consultar aquí y nosotros con mucho gusto les damos la información que necesitan gracias francisco por este informe gracias y regresa el saludo a todos gracias a todos